En una camilla venciendo riscales y badeando riachos, sesenta granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon sobre la fuente cristalina del yacimiento termal, el héroe del Andes repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bisagros soldados del plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glonioso del Guayaquil. ¡Prepárense para la primera vuelta, muchachos! Ante el crimen, ante el viento, se levantó, se arrodillaban, me rieron, y rogaban, y rogaban por las almas. De los bravos granaderos, eran seis, eran sesenta paisanos, los seis, los sesenta granaderos, eran var, eran valientes jugando. ¡Prepárense para la segunda vuelta, muchachos! ¡Prepárense para la segunda vuelta, muchachos! ¡Prepárense para la segunda vuelta, muchachos! Brindo a todita mi patria al cantar de mis montañas El chispear de los fogones y el rasguear de las guitarras Rasgidos que son de zambos, cuecas, gatos y tonadas Porque viven en el alma de sus hijos, de su raza Porque están criollas en el norte donde lloran las vidalas Y en el sur este y oeste es tan noble y es tan gaucha Por eso brindo a mi patria el cantar de mis montañas Nuestra sen, nuestra señora de Cumbio Contempló la cruzada de los grandes Y bendigo al que le alza el mar a ti El más grande, el más grande, el más grande Cuna de, cuna de eternos laures Cuán que se, cuán que se abarca mi patria Y en Mendoza, en Mendoza Y al cuarentear Por celda, por celda, tierra va a gozar Quiero llevar en mi canto como un lamento de traición Que para los ganaderos que defendieron a mi nación Viva para esas almas que la bendiga nuestro Señor